Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que les doy la bienvenida a otro video tutorial sobre DialuxEvo. En el video anterior, creamos y guardamos en PDF el documento con los resultados del cálculo. En este, vamos a exportar el proyecto a un plano a tocar. Bien, el procedimiento para exportar el proyecto a un plano es bastante sencillo, para ello, tenemos dos vías. La primera, exportar un archivo nuevo, es decir, exportar un archivo nuevo toda la información que seleccionemos para nuestro plano. Y la segunda, exportar es un archivo existente. Aquí, debemos seleccionar un archivo .dwg para que el programa realice la exportación, o, en caso que no lo seleccionemos, el programa lo va a exportar igual. Ok, antes de exportar el proyecto, de antemano les digo, que lo vamos a realizar por la primera vía, debemos seleccionar la información que tendrán mismo. En el recuadro Layer, marcamos o desmarcamos los cuadros, los cuadros para crear nuestro plano, acorde a lo que sea nuestro interés exportar. Los voy a dejar todos como están, y agregaré, gráfico de valores. Bien, ahora vamos a cambiarle el color a algunos layers, vigas y estructuras del techo. Lo cambiamos a verde oscuro. Lista de luminarias y tabla de resultados a rojo. Ok, terminamos el trabajo con los layers del plano, y pasamos a seleccionar el año de la versión de AutoCAD, en que lo vamos a exportar, y su escala. El año de la versión de AutoCAD, siempre les recomiendo que sea inferior al año de la versión que ustedes tengan instalada en su PC. Lo dejamos en 2010. Y, en la escala, vamos a seleccionar milímetros. Porque todos los proyectos los realizó tomando como base milímetros. Si ustedes, lo realizan en otra unidad de medida, pueden cambiarlo sin problema a esa unidad. Ok, ahora revisamos la información antes de exportarlo. Todo está según lo planificado, y clic en exportar en un archivo nuevo. Lo nombramos restaurante exportado, porque en esta carpeta tenemos el plano, con que iniciamos el proyecto con el nombre restaurante. Entonces, para no sobreescribirlo, a este que estamos exportando, le agregamos en el nombre exportado. Clic en guardar. El programa nos informa, que el DWG ha sido exportado, y pasamos a AutoCAD para verlo. Bien, aquí tenemos el plano con las luminarias suspendidas, las tiras LED, el gráfico de valores, el mobiliario, el falso techo. También, tenemos una tabla con la lista de luminarias, sus características individuales, y las cantidades de cada una. Debajo, tenemos la segunda tabla con todos los resultados del cálculo. Bueno, ahora regresamos a Dialux. ¿Y qué sucede si por alguna razón, no es de nuestro interés, exportar el proyecto completo? Supongamos que solamente necesitamos exportar, a un plano de AutoCAD, un solo local. ¿Es posible realizar esto en Dialux? Pues sí, Dialux también te permite exportar un solo local. ¿Cómo lo realizamos? Bien, nos vamos hasta las vistas del proyecto. En 01 Reservado, damos clic en el triángulo que está a su lado. Y se nos despliega un resguaro, con todos los locales de nuestro proyecto. Clic en el local 03, área de mesas 2. Y, aquí tenemos solamente en el espacio de trabajo, el local 03. Ahora, volvemos a marcar gráfico de valores. Cambiamos el color de los layers, vidas y estructuras del techo, lista de luminarias, y tabla de resultados. Mantenemos la versión de AutoCAD, y cambiamos la escala a milímetros. Después de haber realizado estos cambios, clic en exportar a un archivo nuevo. Lo nombramos restaurante 03, área de mesas 2. Y clic en guardar. Cuando el programa nos informe que el plano ha sido exportado, lo abrimos en AutoCAD. Y, aquí lo tenemos. Como pueden ver, la forma de mostrar la información es igual a cuando exportamos el proyecto completo. Lo que en este caso, hemos exportado un solo local. Bueno, hemos terminado y a modo de sumario. En este video vimos cómo exportar el proyecto a un plano de AutoCAD. Primero, seleccionamos la información que tiene ese plano. Así como los colores con que se muestra esa información. Seleccionamos el año de la versión de AutoCAD y su escala. Después, lo exportamos. Luego, también vimos cómo exportar a un plano de AutoCAD un solo local. Bien, hemos llegado al final de la serie de videos tutoriales sobre cómo realizar el proyecto de un restaurante en Dialux Evo. Y, para finalizar, vamos a hacer un pequeño resumen. Primero, iniciamos exportando el plano de AutoCAD. Y dibujamos el edificio. Después, comenzamos a darle forma a ese edificio. Dibugamos los locales, las puertas, las ventanas. Definimos el perfil de uso de cada área. Dibugamos las columnas. Insertamos los distintos tipos de falsotechos en los locales. Realizamos los recortes a los muros. Insertamos el mobiliario. Le aplicamos los materiales. Setamos las luminarias. Y calculamos el proyecto. Donde pudimos comprobar que los resultados arrojados fueron satisfactorios. Después, tomamos los raytraces. Que posteriormente le agregamos a la documentación. Que exportamos y guardamos en PDF. Con los resultados del cálculo. Por último, exportamos el proyecto a un plano de AutoCAD. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like. Y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación. Para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar. Y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tenga un buen día. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!